Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ponele Recargado después de una nueva victoria de La Escaloneta. Gente, lo grite, lo grite el estadio, lo grite el gol, el gol de Argentina, la jugada espectacular para el remate final de Zurda de Lautaro Martínez, que agarró las manos de Vargas. Qué buen gol de Lautaro Martínez. La verdad que sí, estamos todos recontentos, así que vamos a empezar de breve y rápidamente con el Ponele Recargado de hoy. Y sin más protocolo, vamos a profundizar en las noticias más importantes del día en este segmento llamado ¿Qué pasa en el NEA? ¿Y qué pasa en el NEA? ¿Qué pasa en Corrientes? Porque Corrientes no solamente tiene el problema de los incendios, no tiene solamente el problema de la sequía, aún tiene el problema de los cortes eléctricos, pero extensos. Lamentablemente la ciudad de Corrientes no la está pasando para nada bien. El corte de ayer duró alrededor de 12 horas y dejó sin luz a casi toda la ciudad. De manera intermitente a toda la ciudad. Puede realmente que estuvo sin luz, lo que por supuesto trajo un montón de quejas. Sí, puteadas a diestra y siniestra es lo que hubo en Corrientes el día de ayer, pero desde Trasnea, ¿no? La empresa que se encarga de redistribuir la energía en todo este territorio, explicó que hubo, debido a los incendios, muchos postes de luz caídos, quemados, tuvieron que ir a poner otro, arreglar los cables. Siempre la culpa la tiene. Hubió a un mono tití y se quedó pegado, que no andan los cables, que siempre un duende. ¿Te acuerdas el año pasado que un mono caralla se subía los cables a que nos quemó sin luz? ¡Pobrecito! ¡Pobre mono! ¡Opa! ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Oh, estoy con el fan nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te puede quedar tristificada, loca! Y ahora nos venimos hasta Formosa porque está empezando a dar sus frutos la firma del Plan Cien Obras que se dio el año pasado por parte del gobernador de esta provincia y los intendentes de un montón de municipios. Sí, así que se está por realizar un acueducto que va a ir desde Chiriguanos a Laguna Yema y además se va a construir una nueva planta potabilizadora que viene a beneficiar a todas estas personas, no solamente a Chiriguanos y a Yema, sino también localidades aledañas y esto viene de parte del Plan Cien Obras para Formosa. Así es, entre Chiriguanos y Yema hay alrededor de 30 kilómetros, entre un pueblo y otro, hay que ver cuánto va a recorrer este nuevo acueducto acueducto que va a llevar agua cruda por lo que es necesaria también la planta potabilizadora, así que obras complementarias, más gente con agua, todos felices y contentos. Derechos para todos y todas. Y así pasaron las noticias más importantes del NEA. Y llegó el momento de presentar las noticias que estaban todos, todas y todas esperando. Desde el living de su casa llega el segmento que nos va a dar un Martín Fierro, un Oscar, un Grammy y todos los premios a los que podamos ser nominados desde este rincón de la patria. Las noticias que larga la hice. Bizarras. ¿Qué mejor manera que cortar la semana con noticias ridículas que pasan en el mundo? Y rápidamente nos vamos a los Estados Unidos porque hay un docente de Idaho, ¿no? Batió 52 récord Guinness en 52 semanas durante todo el 2021. Y aunque usted no lo crea, señor, señora, batió el récord, y esto, anótese, por favor, en la bitácora, ¿qué más jabones húmedos ha apilado en el mundo? ¿Sí? Hay un récord Guinness para eso. ¿Jabones húmedos qué serían? ¿Como los de barra, pero mojados? Apilados, así. Como en una torre. ¿Y como de alto? Y dicen que casi dos metros y medio de alto. ¿De jabones? De jabones. Dos metros y medio de jabones. Pero dice que su récord más difícil fue la mayor cantidad de kiwis cortados con una espada samurai estando arriba de una pelota. Por favor, te pido, no me jodan el programa. Eso no puede ser un récord Guinness. Es un récord Guinness. Alguien se puso a medir cuántos kiwis puede cortar con una espada samurai. Arriba de una pelota. Parado arriba de una pelota. Hay para todo. Yo no puedo creer que eso sea un récord Guinness. Yo puedo traer una pelota mañana y romperme un récord Guinness de cantidad de horas de un programa de radio. Con una pelota en el escritorio. Spotify con una pelota. Yo pensaba sentarme arriba, pero podemos poner en el escritorio tranquilamente. Puede ser, puede ser. De Estados Unidos nos vamos a Suecia. Porque en Suecia hay una empresa rara, la empresa bastante rara, que quiere entrenar cuervos para que junten la basura, para que junten la basura de las calles a cambio de comida. ¿Qué? Que no saben lo que comen los cuervos. Según la empresa, los cuervos son animales muy inteligentes, pero que son bastante colaborativos también y por ende los quieren entrenar para que junten, por ejemplo, los envoltorios de los caramelos y puntualmente las colillas de cigarrillos que representan el 62% de la mugre que tira la gente en la calle. Lo que hace un empresario para no pagar a Guinaldo me sorprende todos los días un poco más. Sí, es un hueco ahí dentro de la flexibilización laboral. Dios mío, son capaces de criar un cuervo antes que pagarle la obra social a un tipo. Qué gente del mal. Qué trucazo, ¿no? Me parece también igual que está mal que no, que no, este empresario no veía que las personas también están capacitadas como para poder tirar su basura en los tachos. Y sí, bueno, eso es una cuestión de educación y bla. Digo, eso de no tirar colillita, no llevar la basura al tacho. Educemos a la gente, no a los cuervos. Ya fue. Y bueno, de Suecia nos venimos a Latinoamérica, puntualmente a Brasil, a la ciudad de Río Largo, donde fue noticia una mujer que llevó atado a su marido para que... Dice Baku. Me pareció un montón. Me gusta, iba como la negra de coso de... Walking Dead con los dos zombies. Es como cuando estás llevando, no sé, una vaca al remate. Sí, más o menos. Fue muy graciosa la foto que estaba circulando por ahí. Mucha gente en contra que dice esto es como que atentar contra la libertad de su marido. Bueno, de rehabilitación también te llevan medio atado y nadie dice nada, así que que dejen de echar la bola. Pero bueno, lo llevó atado, se vacunó, porque eso, a ver, nosotros vimos el video de cuando estaba esperando vacunarse, pero se vacunó y dio testimonio. Después este hombre dijo que nada, que no quería vacunarse, pero que ahora se siente mejor. Que fue la experiencia menos traumática de su vida. No sé si fue menos traumática, pero bastante mediática. Seguro que sí. Y estas fueron las noticias bizarras del día de hoy. Y sin perder ni 10 segundos de nuestro tiempo ni del suyo, vamos a meternos rápidamente en las noticias nacionales más importantes en este segmento denominado ¿Qué pasó ahora? La **** madre. Y nos vamos a la novela. Pónemela, cortina. Y que la novela de la Cámara Baja, así se podría llamar, amor en la Cámara, desamor en la Cámara Baja, ¿qué será? Ahora encontraron un reemplazo para Máximo Kirchner, designaron al diputado santafesino Máximo, ¿cómo era el apellido? No, Germán Martínez. Ahí está, Germán Martínez como sucesor entonces de la presidencia, la jefatura del bloque del Frente de Todos. Sí, recordemos que Máximo Kirchner renunció el día de lunes a la presidencia de la bancada del Frente de Todos, iba a asumir Cecilia Moró, que era la vicepresidenta, renunció también, nadie se hace cargo. Y ahora está Germán Martínez que responde al Chivo Rossi, ¿no? A nivel, en contexto político, ¿no? Responde al Chivo Rossi y habló de que va a tratar de llevar adelante la bancada del Frente de Todos con mayor responsabilidad también. Y también habló Sergio Massa respecto de esto, diciendo que la fractura del Frente de Todos no existe. Necesito ocultar la grieta. No te persigas, loco, vos te ves bien perseguido. Pero, nada, están sanando las heridas despacito, bueno, por lo menos ya tienen presidente de la bancada. A menos, bien. Eso es un gran paso. Bueno, pero ahora vamos a hablar de justicia porque el juez de Dolores, Martín Bava, que llevó adelante la causa de espionaje de Macri a los familiares de la era San Juan, envió, traslado esa causa que estaba en Dolores a Comodoro Pi, y donde cayó en las manos del juez Ercolín. La co*** de su madre. Nadie sorprendido. ¡Qué pasa, el maldito! Y bueno. Yo le tenía fe, boludo, todos me decepcionan así, va a pasar como me ha pasado antes. Claro, es claramente un gesto de la justicia hacia la marcha que se realizó el día de ayer. Cuando yo empiece a exigir qué, porque yo puedo empezar a exigir. Diciendo, mirá cómo nos pasamos, por el forro del billón, su pedido de que la justicia sea menos corrupta. Sí, la verdad que, bueno, en un día donde se pidió una justicia independiente y que no tenga fallos a favor del poder, bueno, sale esto y cae en manos del juez Ercolini, que si no se acuerdan, yo les recuerdo que la causa o la denuncia que le hicieron a Mauricio Macri en su momento por la toma de deuda que no había pasado por el Congreso y que cayó en manos de Ercolini, dijo, no, Macri no tiene nada que ver. Y desestimó la denuncia. Así es, Ercolini. Para que tengan un dato. ¿Un dato por ahí? De cómo va a terminar esto. Claro, por ahí no se acuerdan. Por ahí no se acuerdan. Por ahí no se acuerdan tampoco que la nafta es un bien, que a todos nos hace sufrir de vez en cuando. Si estás pensando en comprarte un auto, este es un buen momento para cambiar la bici. Quisiera rompertela, pero tengo que ir por mis hijos a la escuela. Borracho. Porque va a subir de nuevo el precio del combustible, ya lo anunció así YPF, rondaría el 9%, por lo menos esa es la información que tenemos. Ahora recordemos que YPF es como el termómetro del precio del combustible. Si YPF aumenta el combustible, las otras empresas suelen hacerlo en la misma medida, o sea, en el mismo porcentaje y eso también después se traslada a todos los otros precios. Sí, porque YPF tiene el 51% del mercado, así que si aumenta YPF, automáticamente todos se suben a ese colectivo y hacen un aumento del 9%. Después del último aumento que había sido en el 2021, en el mes de mayo, hoy volvemos a tener un aumento que va a incidir en el precio de absolutamente todo y las puteadas no se van a hacer esperar, ni en las estaciones de servicio, ni en las colas del supermercado, ni en las colas de los bancos, ni en el kiosco de Doña Norma. Me imagino cómo se debe sentir Feletti. Sí. ¡Ey! ¡Hice un acuerdo, hijos de Yuta! ¡Hice un acuerdo, no me subo el labnasta! Pero bueno, así la cosa. ¡Qué día de mierda! En este país pasan estas cosas. Estas fueron las noticias nacionales más importantes. Y nos metemos ahora de lleno en el segmento de noticias que tienen que ver con la farándula, cosa que nos gusta chusmear y mucho, el segmento de espectáculos. Sí, y nos vamos rápidamente al mundo de la música porque Rihanna está embarazada de Asap Rocky. Y sí, es noticia porque hay algo más lindo que nacer de la panza de Rihanna. Sí, nacer con el apellido de Rockefeller. Te juro, boludo. El bebé con más suerte del mundo está en camino. Bueno, lo que más me gustó de todos fue primero los memes de Rihanna y su baby y de cómo se lo imagina el público argentino. Y otra cosa que me dio mucha gracia que fue un chiste del 2010 por ahí pero que volvió a resurgir ahora es que ojalá no estén entre ríos. Así es, entre Rihanna. Siempre hay momentos oportunos para revivir memes. Siempre. Hay momentos y momentos. Así que nada, Rihanna está chocha de la vida. Pero además que es Rihanna con una panza re ficticia. Sí. Y la presentación del bebé fue lo remil más también, como toda una fotografía de ellos tomado en la mano. Ella con una campera de esas que a mí me quedan, parezco un... Parezco el... ¿Cómo es el salteño? Un científico del Antártico. Parezco el salteño ese que tiene la campera amarilla. Ah, Olmedo. Como Olmedo. Acá hay que probar laburando. Pero vamos a hablar de... No de Olmedo, pero sí de alguien que mucha gente no lo quiere. Igual que Olmedo. Igual que Olmedo. Estamos hablando de Yao Cabrera, que está bastante complicado de salud porque se cayó de un tercer piso mientras, dicen, entrenaba para su pelea con el Chino Maidana. Dios mío. Para mí que se tiró cuando se dio cuenta después de la pelea del Chino Maidana que no iba a salir de ahí. Bueno, no lo quiere nadie a Yao Cabrera. Eso es cierto. Nadie lo va a negar. Llora ahora que te está dando la cámara. Se ganó el odio al pueblo. Sí, sí, es un uruguayo. Bueno, pero nada. Estaba entrenando, se cayó de un tercer piso. Dicen que está bastante, bastante complicado. Bueno, cuando te caes de un tercer piso... Probablemente que es bastante complicado. Que es bastante derroto. Bueno, es la situación que está atravesando la Yao Cabrera. Parece que la pelea no se va a dar. Ganó por knockout, pero nada. Ganó a la distancia Maidana y todo. Igual yo quería que Maidana lo cag... Hubiera sido un gran momento para la televisión. Sí, un gran momento. Sí, así lo deportábamos de vuelta a Uruguay. Así terminan las noticias del espectáculo. Y rápidamente nos metemos en las noticias internacionales porque hay cosas que pasan en el mundo y vos tenés que saberlo. Cosas como que, por ejemplo, en Quito se dio la lluvia más grande desde el año 2003 que terminó con la vida de 22 personas, lamentablemente. Sí, inundaciones. Si inundaciones no, mucho desastre ha hecho en Quito. Ha caído prácticamente 75 litros, puede ser, por metro cuadrado. ¿Qué? Es un montón de agua. Dos baldes de agua, boludo, una bocha. Es un montón de agua por metro cuadrado, o sea, es una banda. Bueno, obviamente si cae esta cantidad de agua, desastre va a ser y fue lo que efectivamente sucedió en Quito donde se declaró la emergencia porque hay muchas familias afectadas. Y esto también puede traer problemas para la salud de todas y todas porque después de la inundación, bueno, hay bichos, gérmenes, insectos. Sí, queda contaminación, un quilombo, así que nada, qué tristeza. Bajón, bajón en serio, así que nuestra solidaridad para el pueblo ecuatoriano. Pero de acá de Latinoamérica nos vamos a Europa, a Dinamarca puntualmente, porque han eliminado todas las restricciones contra el COVID porque confían plenamente en la vacunación. Sí, así, a pesar de tener un promedio diario como país de entre 40 y 50 mil casos, han decidido quitar todas las restricciones, como vos bien decías, y volver a la nueva normalidad que incluye pase sanitario, barbijos y un montón de otras cositas, pero están lo más cerca que se puede, según ellos, de retomar una vida con normalidad. Un comunicado del gobierno danés decía, ¿no? Volvemos a la vida de antes, ¿no? Como que retomamos nuestra vida normal en un comunicado, así que vamos a ver qué va pasando. Hay muchos que siempre toman de ejemplo los países europeos, ¿viste? Estos países escandinavos y qué sé yo, como para la Argentina. Y dice, uy, ¿por qué no somos como Dinamarca? Bueno, cuando bajen los contagios, acá en Argentina quizás podamos ser como Dinamarca. Y quizás cuando las grandes empresas paguen más impuestos, también podamos ser como Dinamarca. Y cuando no se la fuguen afuera. Eso es un... Sí, cuando dejen de fugársela a Dinamarca, básicamente. Sí, a Dinamarca. Sí, a alguno de esos países que tienen paraísos fiscales. Bien. Y así pasaron las noticias internacionales más rimbombantes de la jornada. Y el solete del día se lo vamos a dedicar al presto y a la justicia, que en este país no existe. Porque no te pueden dar 30 días de prisión domiciliaria por amenazar nada más y nada menos que a la primera dama. Y por insultar y con tus seguidores denigrar a una periodista como en este caso lo hicieron con la periodista de C5N. Así que para vos y para tus seguidores y para todos los p***tudos que hay en este mundo también, va el cadena. Bueno, así de forma fugaz, veloz y no sé qué más agregarle, pasó este noticiero, obvio, este noticiero de ponerle recargado. Así es, como siempre les dejamos las recomendaciones. No se olviden de cuidarse del sol, del COVID, del dengue y no generar ningún foco de incendio. Y nos vamos como siempre con el segmento de local, en este caso una canción de sabotaje que se llama El Imán. Y a lo que queremos comentar es que el sábado 5 de febrero va a estar Sabotaje con otras bandas de rock también. Haciendo un festival 10 años de rock que se va a estar dando, celebrando, realizando en la posada del cacique. Así es, podrían haber metido a una chica en el line up. Así como también les digo que no se olviden de seguirnos, de activar la campanita, de dejarnos en los comentarios los criterios que tienen para elegir información. Por ahí les podemos robar algunas ideas. Sí, mientras tanto lo dejamos con la canción de Sabotaje, El Imán, y nos vemos mañana. ¡Suscríbete! 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 Soy única para los problemas Y siempre las cosas me salen más Más que a veces yo más quiera Los que me rodean se alejarán Soy única para los problemas Y siempre los debo a todo lugar Te vas siguiendo aunque no quieras Soy una bomba a punto de explotar Soy una bomba a punto de explotar A punto de explotar Y siempre los debo a todo lugar Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces Y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina